Bueno, yo creo que esto agudizaría aún más la crisis, y no solamente en Venezuela. Agudizaría la crisis en otros países latinoamericanos, en el caso de Colombia, en el caso de Brasil, en el caso de Panamá, es decir, los países vecinos en Venezuela, porque obligaría a un éxodo aún mayor. Yo creo que lo que se está tratando de evitar aquí es que haya más derramamiento de sangre. Y veamos lo que escuchamos en el reporte. Este es un caso totalmente inusual en Venezuela, en donde el mismo Maduro, quien antes tenía el poder absoluto, o tiene el poder absoluto, es quien llama al diálogo, y es Guaidó el que se rechaza a sentarse a la mesa, por lo menos por ahora. Es decir, la mesa se ha cambiado, los papeles se han intercambiado, y ahora es Maduro quien se ve arrinconado, no solamente por el reconocimiento que le han dado a algunos países, sino porque está realmente viéndose en una situación bastante complicada, hablando desde el punto de vista del poder. ¿Y considera usted que es necesario un mediador en este conflicto? Y en caso de ser así, ¿quién considera usted que sería acorde para esta tarea? Bueno, yo creo que el Grupo de Lima es la organización que ha venido llevando a cabo este monitoreo, y podríamos decir que sería el más opcionado. Lamentablemente México no hace parte del mismo. Obviamente las Naciones Unidas también tendrían un rol importante frente al tema, porque yo creo que lo que está tratando de buscar el señor Guaidó es simplemente que hayan elecciones justas, que es lo que se había visto o lo que se había pedido incluso el año pasado. No en vano la Asamblea Nacional deslegitimó las elecciones de mayo, las cuales obviamente Maduro, como vimos, ganó de forma amplia.